Y como ya lo decía Ángel Gómez, demostró su personalidad del árbitro central Ronald Mejía y le extrae la cartulina a María y se convierte en el tercer amonestado del cuadro de la nueva Concepción. Ángel Gómez, ¿qué está tomando? Gallo la mejor cerveza, sacaría, ¡disparo! Buena jugada la que estaba haciendo Luis Piedrasanta, la conduce, se quita la marca, sirve con el argentino. El argentino que la retiene, ve llegar desde atrás a Saka y Antonio que le pega así. Y el guardameta que se hace grande en el fondo, Zacarías en el tiro de esquina, balón que llueve, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Deportivo Porte Peque! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cristian La Pacha Veja! Apareció en el momento justo, 28 minutos de juego el gol. Lo comenta todo el equipo de Región Más, Hugo Alvarado que está tomando. ¡Gracias!